Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los, ah no, a esta hora Alí e Isidra. Sí señor, Alí e Isidra, porque hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por tantos, tantos, tantos que quieren ser lo que el Señor quiere, de verdad. Dios quiere que todos vayamos al cielo, todos. Ay, Dios mío, en racimo. Así siempre lo predica la iglesia. La gracia de nosotros poder ir al cielo. Por eso necesitamos estar muy contentos. Gracias a Dios por Abraham y por Raquel. Bendiciones para esta pareja y para todos los que están en este momento en esta alegría. Por la alegría de saber que Radio Natividad llega al mundo. Hoy, bendito sea Dios. Nos alegra muchísimo poder decirles a ustedes que el Señor quiere hacer maravillas. Muchas gracias, Dios bendiga al señor Blaymir, a la señora Iria y a todo su equipo, a toda esta gente que trabaja para la gloria de Dios. La extensión del reino de Dios. Cómo lo podemos extender a través de las redes y a través de esta gran oportunidad. Y me alegro muchísimo, mis queridos amigos y hermanos, por saber que el Señor, cuando estos apóstoles están lavando las redes y les dice, yo los haré pescadores de hombres. Eso es lo que Dios quiere de ti. Para que usted comience a predicar, a ser instrumento de bendición para esos niños que tienes en tu casa. Para esa señora y para su esposo, señora que está escuchando. Para toda la gente. Para los familiares que uno cree que están muy lejos del Señor y están cerquita porque una manifestación del amor es característico de lo que el Señor quiere de verdad. El amor es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Bueno, este, estamos aquí muy contentos porque nos podemos comunicar con, vamos a un tema musical y nos comunicamos con el Señor José Alí Méndez que está allá en Inglaterra. Adelante, nos comunicamos con la música y volvemos. Cuando escuchamos un canto como este de Beatriz Morales que nos hace, insiste en esa experiencia del Espíritu Santo que es el que nos da a nosotros la alegría. Oiga, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo los contristas, le aseguro que no hay alegría. No hay, no hay. ¿Por dónde la encuentra? ¿Con qué la va a encontrar? ¿Ah? No, 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 no. Por eso la gente busca tanto la alegría y cree que en el alcohol y en alguna droga, alguna situación de esas que ahora se usa. ¡Uy, Dios mío! A ver, María Purísima. Mire. Buen fiestas. Este, hay una cosa que siempre repetía mi esposa Isidra. Ahora es Isidra, porque ya no somos esposos, ya somos el, ¿cómo se llama? El sacramento dura hasta la muerte los separe. Y el sacramento que tienen los sacerdotes hasta la eternidad. Ahora, miren, escuchen esto. Antes de ustedes estaban a muertos, en el capítulo 2 de Efesios, antes de ustedes estaban a muertos a causa de los pecados que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu, con minúscula, aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en ese otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso. Oiga, 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 oiga. Pero Dios, esto es en el capítulo 2. A ver, ya estamos listos con José Alí, que nos va a hablar. Versículo 4. Versículo 4. Sí, aquí estoy. Ajá. Aquí estoy. Bendición. Yo te bendiga, papito lindo. Ese es el niño mío, ¿de cuántos años? Ya de 51. Ay, un muchachito lindo. Pase adelante, papito. Bueno, nada, bien, gracias. Contento y feliz de poderles llevar este espacio, este programa, que lo hacemos con tanto cariño y que estamos con la determinación de llevar el mensaje de Dios a través de la radio y a través de este canal de YouTube, donde podemos conectarnos y nos pueden ver. De verdad que nos contentamos muchísimo. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 2, y estabas leyendo el versículo 3, y con el 4 dice, Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, y continúa en el 5, que nos dio vida justamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. ¿Por qué recibimos la salvación? Por la bondad de Dios. Porque Dios no mira nuestro pecado, porque por supuesto, Él rechaza, Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y en ese amor hace una entrega total. ¿Quién, quién en su sano juicio entregaría a su hijo amado por una sociedad, por un mundo perverso? ¿Quién? Dios mío, Señor Jesús. Oiga, qué inmenso amor de Dios. Yo no lo haría. Yo no entregaría a mi hijo Rafael Alejandro por la humanidad. O sea, de verdad lo siento, pero conmigo no cuenten. Y yo sé que tú tampoco lo harías, papá. Solamente es el amor de Dios tan grande, tan grande, tan grande, que es el único que permitiría salvar a una humanidad. Oiga, pero así vemos, José Alí, cómo nosotros podemos entender, o entender, no, la ilustración. Tú sabes que Dios, en esa oportunidad que nos da de, bueno, de un hijo, de un ser querido. Entonces, Abraham no podía tener hijos, Abraham y su esposa. Quizá. Ajá. Y les ofrece y le hace mirar las estrellas para que cuente cuánta la generación que va a venir por Abraham. Pero la ilustración más grande es cómo después de que se encariña con el niño, crece el niño, precioso ese niño. Bueno, tú sabes lo que significa. Bueno, usted es papá y sabe lo que significa cuando uno ve crecer a su niño. Ay, Dios mío, a sus niños. En este caso, mi niña también linda que está allá en Dubrosil. Ajá, este, cuando ve esa oportunidad. Y Dios mío, el sacrificio, le pide que sacrifique. A su hijo, mamá. Ah, tú sabes lo que significa eso. Qué ilustración tan grande para que el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento puedan entender lo que Dios iba a hacer. Ay, Señor. A ver, explíqueme usted eso para ver si yo me entusiasmo porque me lo está hablando mi hijo, José Alí. Claro. Y es que, sin duda alguna, el Antiguo Testamento nos va mostrando fragmentos, nos va mostrando imágenes que nos preparan para, por supuesto, poder entender la consumación de los tiempos que es la venida de nuestro Señor Jesús y la salvación, que es la misión por la cual el Señor se hace presente en la humanidad. Pero como plan divino, porque como siempre lo hemos dicho, Dios habla. Jesús, ¿cómo es que tú lo dijiste, papá? En esto, lo estuvimos hablando en el mes de diciembre, a inicios del mes de diciembre. Jesús, Dios, Padre. Mire, mire, cuando yo tengo la, cuando yo tengo, puedo limpiar mi mente, puedo dejar que la Trinidad se manifieste en mí, atención, atención, la Trinidad se manifiesta en mí. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa a través suyo, que me está escuchando, que me está viendo. Tú eres el canal de bendición para llegar a muchísimas personas, porque el estilo suyo no lo tiene ninguna otra persona, sino tu estilo. Ese estilo tuyo lo quiere usar el Señor para la extensión del reino. Imagínese si usted puede limpiar su mente y puede hacer que el Padre piense. El Hijo hable. Y el Espíritu Santo actúe. Tremendo, la Trinidad en ti, ¿qué te parece? No, no, es hermoso. No es el resultado, continuando con el versículo 9 de Efesios 2, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Es decir, nadie puede decir, no, es que Dios me ama tanto a mí, porque yo soy tan bueno, porque yo no le hago mal a nadie. Sí, porque aquí es donde nos da un poco de ubicatex en 500 miligramos, el San Pablo, porque no, es sencillamente Dios tiene un plan maravilloso de salvarte a ti, mujer que me escuchas, a ti, hombre que me está escuchando, o a ti, joven, que me está escuchando, es porque Dios nos ama, porque Él así lo quiso, porque es plan divino, por su inmenso amor y misericordia, porque ese amor está ligado con algo que se llama misericordia, o sea, Él tuvo, realmente, Él sintió pena y dolor por nosotros, y dice, no, aquí la única manera para poder salvar a la humanidad es que tengo que entregar a mi Hijo único, amado, y que muera una muerte tan difícil como es la muerte de la cruz, para el perdón y la salvación de nuestros pecados. Por eso, cuando estamos rezando los misterios dolorosos, debemos estar muy claros en cada misterio que estamos, por supuesto, a mí me encantan los misterios gloriosos, los gozosos, los luminosos, pero cuando estemos en los misterios dolorosos, que de verdad son, pues, recordar un poco el Viacruz y recordar un poco la Semana Santa, recordar un poco el plan divino de Dios, pensar en que por sus llagas hemos sido curados y que por tanto dolor sufrido, por tanto padecimiento, es una manifestación de amor. Y Jesús, como un cordero, calladito, aceptó el plan de Dios, porque Él sí hace caso al 100% de lo que su Padre le pide. No como nosotros, que a veces hacemos caso y otras veces no. Bueno, qué maravilla cuando nosotros podemos entender la ilustración de alguna manera todo lo que el Señor nos va dando a través del Antiguo Testamento y que vamos entendiendo para cuando venga la plenitud de los tiempos, que es la que después de 2024 años hemos recibido, porque para Dios mil años es como Un día. El día de ayer que ya pasó. Así es. O sea, porque Él es el eterno presente y cuando nosotros podamos entender eso, vamos a gozar desde ya. Oiga, José Alí Méndez, ¿dónde piensa usted pasar la eternidad? Oye, pues deseo pasarla de vacaciones. Gloria a Dios. Así decía mamá, las vacaciones en el cielo. Ay, sí, señor, sí, señor. Entonces, por eso le quiero pasar la eternidad de vacaciones, o sea, vacaciones en el cielo. Esa experiencia que el Señor, bueno, este texto de los Efesios siempre, Dios mío, señor, cómo se gozaba y le encantaba meditar y, ¿cómo se llama? y predicar con este texto del libro de los Efesios de esa manera de saber de la salvación y con esa seguridad predicaba la salvación, un regalo precioso de Dios. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, tenemos famosa música y volvemos, ¿no? Bueno, perfecto, vamos a hacer entonces en el corte y ya regresamos con más en este espacio radial que he tenido la bendición de acompañar a mi padre dos veces a la semana y cosa que me hace sentir muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio llamado de fiesta en el cielo. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de la fiesta en el cielo Dios mío, Señor, le doy gracias a Dios yo sé que la iglesia triunfante puede estar en este momento viéndonos a nosotros en esta tierra sabiendo que estamos tan limitados pero que bueno, Dios en su inmensa misericordia muestra tanta bendición Estamos limitados papá, estamos limitados pero con una esperanza ilimitada Alelu muy bien con una esperanza ilimitada es decir, nosotros sí, estamos ilimitados en tiempo en espacio somos seres humanos con errores y limitaciones pero nuestra esperanza es ilimitada porque la hemos puesto en el creador la hemos puesto en su hijo amado y eso hace la diferencia tú sabes que tan estricto que era San Pablo y tan se regía por el Antiguo Testamento en una manera tremenda pero cuando tiene el encuentro con Jesucristo entonces mira lo que escribe tan bello en el capítulo 3 de Efesios versículo 3 por revelación oiga está escuchando está viendo mi querido televidente somos estamos en el www.radionatividadtv.com sí señor nos pueden ver y no y solamente es y nos pueden oír porque sabemos que a través de esa buena sonido de radionatividad vale la pena escuchar mira esto capítulo 3 de Efesios por revelación he conocido el designio secreto de Dios ¿quién está hablando ahí? Pablo San Pablo sí señor por revelación he conocido el designio secreto de Dios como ya los escribí brevemente al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto ¿cómo? a ver al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos están escuchando están obviendo que no se dio a conocer en otros tiempos que no se dio a conocer en otros tiempos pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su espíritu ¿por medio de quién? de su espíritu el espíritu santo no lo puedes contristar porque si no usted no va a encontrar revelación y no va a entender y no va a comprender y no va a gozar de la alegría que da el espíritu santo porque si el espíritu santo se contrista ¿qué sucede? ¿qué sucede José Luis Méndez cuando el espíritu santo se contrista? tú me estabas hablando ahorita con mucha alegría y eso yo sé que eso lo produce la oración del rosario que usted hace y me da muchísimo gusto bueno mejor dicho dígalo porque eso es importante no no por supuesto es que es que es así nosotros sabemos que un fruto del espíritu santo es la alegría y si nosotros buscamos de Dios eso se va a representar nosotros porque Dios no quiere cristianos tristes ni tristes cristianos todo lo contrario que seamos estemos alegres y llevados por el espíritu santo pero fíjate ¿cuál es ese designio secreto que habla San Pablo? bueno él lo revela en Efesios 4 en Efesios 3 perdón versículo 4 dice el designio secreto es este que por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia del mismo cuerpo y de la misma promesa que el mismísimo pueblo de Israel es decir que no solamente el pueblo de Israel que sigue siendo el pueblo escogido que sigue siendo el pueblo elegido sino que también ahora se abren las fronteras para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida y vida eterna ¿cómo les parece? oye tremendo bendito sea Dios por este momento que nos da la oportunidad de nosotros saber que esa es precisamente la manifestación en su iglesia por eso la iglesia a la que tú perteneces y a la que tú estás en este momento las puertas abiertas para que entre todos todos los pecadores sí todos los muy buenos ay Dios mío los muy buenos bendito sea Dios por los muy buenos pero Dios quiere que los malos vayan al cielo no te alegras tú de saber eso sí bueno es que es plan amoroso de Dios Padre y yo he sido puesto al servicio de este mensaje lo dice San Pablo y yo ahí representa aquí debemos también olvidarnos un poco papá de la falsa humildad o de esa humildad que a veces no pero yo no aquí lo dice lo dice con orgullo porque a ver no es el orgullo pecaminoso sino que es el orgullo de sentir la satisfacción que da servirle a Dios y dice y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo aquí reconoce aquí es donde se muestra humildad reconoce que ha sido puesto por Dios pero él dice que es siervo y misionero porque dice y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia de Dios que ha tenido conmigo quien me ha mostrado así su gran poder ¿no recuerdas cuando le mostró el gran poder Dios a Saulo de Tarso? cuando estuvo el encuentro y esa y esa pregunta que le hizo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? oh Dios mío señor es que no él no le reclamó fíjate lo bello como somos iglesia de Dios y somos iglesia en el cuerpo de Cristo ¿no? porque él no reclamó ¿por qué persigues a los cristianos? ajá sino directamente ¿por qué me persigues? ¿sabes? o sea fue una pregunta personal que le hace nuestro señor Jesucristo que se le aparece a Saulo de Tarso en medio de de la gloria ¿sabes qué? yo siento que esa esa aparición del señor a Saulo es como la misma del monte Tabor claro uy tremendo en gloria en luz porque es una luz que lo deja ciego recuerda que después tuve que buscar a Bartolomé para que orara por él para que le impusieran las manos cosas que para los judíos era así como que no ya va ¿por qué? y sin embargo tuve que llegar a pedir que le impongan las manos pero el caso es que la aparición del señor no fue así como en una nubecita y como muy humano no fue la misma aparición que tuvo con Tomás papá con Tomás fue una aparición más del maestro del ser humano que estaba con ellos ¿sí? pero la aparición que tuvo con Pablo de Tarso con Saulo de Tarso fue la misma que tuvieron la revelación que tuvieron los discípulos en el monte Tabor cuando se aparece Elías y Moisés entonces así se apareció Jesús con su poder con el poder divino para que Pablo pudiera entender y despejar con luz lo que tanto sabía él porque era un maestro de la ley era un hombre muy preparado como tú lo dices pero necesitaba una revelación pero no cualquier tipo de revelación papá no era que se le apareciera Jesús como ser humano mira ¿por qué me persigues? no sea malo no sea malito no, no se le apareció en poder y gloria tanto así que fue tanta la gloria de Dios que quedó ¿cuánto tiempo estuvo ciego? un buen tiempo estuvo ciego hasta que oraron por él ¿sí o no? sí señor sí señor esa manifestación de saber que la intervención de nuestros hermanos de la fe para que haya manifestación sobrenatural y él pudiera poder nuevamente tener su vista y poder pero más que ver su vista entender y comprender el mensaje de salvación para los que no son del pueblo israel sino para todo la iglesia porque ahí es donde comienza la manifestación de la plenitud de los tiempos y es los tiempos del nacimiento de la iglesia mira lo bonito del versículo 8 papá ya que hablar del nacimiento de la iglesia yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo él reconoce su misión reconoce que es escogido pero por la misericordia de Dios que se reveló ante él que es el más pequeño de todos pero que él le ha concedido el privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo y es que esa fue la maravillosa propagación de la iglesia en el mundo occidental la propagación de la iglesia en el imperio romano que era el imperio que estaba funcionando en el mundo conocido y bendito sea la hora cuando lleno de valor pero también de muchísima sabiduría y signos pudo llevar el mensaje de Dios a la gente que lo estaba escuchando bendito sea Dios por estar por esto vamos a tener en el próximo segmento esta versículo 14 que lo vamos a leer y a releer y a releer y a escudriñar y a analizar así que no se muevan vamos con un poco de música al regreso seguimos estudiando este esta carta de los Efesios en el capítulo 3 para todos aquellos que nos están escuchando a través de la señal de Radio Natividad y aquellos que nos ven a través del canal de Youtube de Radio Natividad Radio Natividad 101.7 FM compañía perfecta hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado yo quiero agradecerle al Señor por el día que nació Radio Natividad porque nos embriagamos de la palabra de Dios y queremos que ustedes que están escuchando y nos están viendo podamos nosotros tener la embriaguez de la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios da una manifestación cuando leemos y releemos la palabra de Dios mira esta experiencia de San Pablo que después escribe así en esta forma en el versículo 14 estamos leyendo Efesios 3 el 14 por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre ¿cómo? por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre bueno usted sabe que Jesucristo en los momentos difíciles para entregarse por nosotros se puso de rodillas cuando nosotros meditamos los misterios dolorosos los judíos ahora de pie y Jesús se tira al suelo y pone la frente en el suelo y clama al Padre con una fuerza tremenda y con lágrimas con llanto con sudor de sangre ahora San Pablo aquí nos escribe esta experiencia muy hermosa por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra a ver qué es lo que le pide San Pablo José Alí Méndez pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios repito pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios apropiese de esa palabra de esa oración y dígala pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé me dé esto es para usted que me está escuchando para usted que tiene tristeza que tiene angustia que tiene desesperación me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios eso suplíquelo arránquelo el Señor quiere darte a ti interiormente poder y fuerza y fuerza o sea que para el que se siente débil para el que se siente deprimido para el que se siente solo mire que oración tan bella pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios y que dice el 17 que Cristo viva en mi corazón esto es para personal que Cristo viva en mi corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida y que el amor repítelo por favor ¿cómo? repítelo por favor que Cristo viva en mi corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida y que así pueda comprender con todo el pueblo santo cuán ancho largo alto y profundo es el amor de Cristo y así poder entender en todas las dimensiones junto al pueblo santo cuán ancho largo alto y profundo es el amor de Cristo ¿cómo le parecía a ustedes las dimensiones de esas medidas cósmicas cósmicas porque los ingenieros aquí tienen un problema grave mira esto ¿cuántas dimensiones? ancho largo alto y profundo profundo es decir para poder entender en todas las dimensiones ese amor de Dios o sea el amor de Cristo Jesús en nosotros que es un amor completo un amor total ¿y qué dice el versículo 19 papá? pido pues que conozca yo ese amor que conozca yo ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer para que yo llegue a colmarme de la plenitud total de Dios que yo llegue a colmarme de la plenitud total de Dios uy Dios mío Señor Jesús y el 20 dice y ahora gloria sea a Dios que puedo hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros mira que bello y ahora gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a que a su poder que actúa en nosotros el poder de Dios actuando en nosotros vaya que vaya que herramienta para continuar en la vida y el 21 ajá gloria eso ya es para darlo como un hecho gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús como gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre amén por eso la gloria de Dios en la iglesia es para siempre entonces como podemos nosotros estar seguros de lo que el Señor puede darnos que es mucho más grande de lo que pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros es mucho más grande de lo que pensamos por eso esos pensamientos miserables que el enemigo viene el reino de las tinieblas viene a a saturar su mente a sacarte del espacio de la plenitud en la que tú puedes estar y que bendito sea Dios porque hemos salido de esta manifestación del Señor de hacerse niño de hacerse uno como nosotros uno en nosotros uno por nosotros para que nosotros podamos anhelar el embarazo de la palabra de Dios para dar a luz con dolor el cambio de nuestra mentalidad poder algo tan bonito papá el versículo 14 de Efesios versículo 14 de Efesios 3 dice por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre ante cualquier situación ante cualquier problema ante cualquier condición ante cualquier momento en que flaqueamos inclusive cuando estamos alegres también porque no solamente es para pedir también es para agradecer nos ponemos de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra ajá pero hay pero mire esta esta experiencia que nosotros tenemos y que la hemos dicho muchísimas veces aquí y que se la escuchamos muchas muchas veces a Isidra entra en tu cuarto cierra la puerta cierra la puerta ora al Padre que está en lo secreto y el Padre que está en lo secreto te premiará en público como te va a premiar en público cuando tienes el poder interiormente la fuerza del Espíritu de Dios cuando vive en su corazón por la fe y entonces se desarrolla un amor incondicional un amor del que quiere Dios porque acuérdense que el primer mandamiento se escucha Alí escucha José Alí escucha Alexandra escucha todos los que están en este momento mi papá es 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 así pero aquí dicen cuando uno hace una es así una pregunta tonta pero ¿qué ocurre cuando entramos en oración cuando hacemos una oración personal? miren las maravillas por eso la oración personal es es un una herramienta para poder continuar viviendo en este valle de lágrimas como dice la oración pero con ánimo con la acción del Espíritu Santo y de verdad que esta cita de Efesios ha sido maravillosa porque no solamente muestra la misión que tiene San Pablo el haberse encontrado con la verdad con la luminosidad y la gloria de Jesucristo cuando le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y la revelación que llega a su mente pero como también lo marca de una manera especial en nuestra manera de pensar y de actuar debemos tener siempre presente nuestra oración personal para para encontrar calma fuerza ánimo tranquilidad y sobre todo para para que nuestra nuestra acción sea guiada por el Espíritu Santo que va a ser totalmente diferente qué manifestación más grande cuando pasa de la mente a su vida interior cuando tú cuando tú puedes decir como la virgen mi alma alaba al Señor mi espíritu porque es de adentro hacia afuera la mente Dios mío tenemos que limpiarla con esa manifestación sobrenatural del embarazo de la palabra de Dios en usted para que dé a luz una renovación de la mente y podamos entender por qué San Pablo después escribe en Romanos 12 no sigan la corriente del mundo en que vivimos transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno perfecto y agradable a Dios entonces el versículo 16 de mismo San Pablo dice pido al Padre que me dé su gloriosa riqueza pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes no me dé a ver papito me dé pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios te sientes débil te sientes solo te sientes confundido te sientes deprimido pues por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios bueno aquí tienen una clave fundamental palabra de Dios te alabamos Señor podemos continuar conversando porque realmente este momento es muy hermoso y queremos saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias a través de un texto tú tenías otro texto también que podríamos compartirlo bueno con esta riqueza yo creo que no yo creo que lo podemos dejar para la próxima semana papá porque sin duda alguna este texto de Efesios es muy completo de verdad que fue muy acertado cuando tenías en tu corazón manejarlo porque realmente nos estás dando una herramienta para aplicar en nuestras vidas y que por cierto amigos oyentes y aquellos que nos están viendo no duden en buscar el capítulo 3 de Efesios el capítulo 3 de Efesios y todo lo pueden leer para poder entender y comprender lo que San Pablo nos quiere decir pero con ese fuego vivo del Espíritu Santo animado en esas letras que además conmueven también transmite un sentimiento muy especial en el cual Dios ha escuchado la oración y Dios ha entregado una misión en él para llevar el mensaje de Dios al pueblo que no era el pueblo de Israel que no era el pueblo judío sino al otro pueblo a los gentiles que somos todos y cada uno nosotros y miren que bendición que hasta este momento pues tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones por eso José Alí Méndez usted sabe quién era la señora Isidra sí claro mi mamá por supuesto bueno yo no sé pero me da muchísimo gusto compartir este texto porque ella era enamorada de 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 toda la de la carta de los Efesios ella nos hacía repetir nos hacía estudiarla meditarla y nos sorprendía porque lo hacía con tanta alegría y yo estoy seguro del del de la promesa de salvación en Isidra y en todos los que están escuchando en este momento en los que tenían miedo de la muerte pudieron pasar de la vida de la muerte a la a la vida eterna y yo es así que parece mentira pero es así del miedo a la muerte y después de pasar de ese miedo a la alegría de la vida eterna porque a la larga ese es nuestro objetivo nuestro objetivo de vida tener una vida consona para poder recibir después el premio de la salvación porque es un premio estar en este momento en esas calles de oro y en ese mar de cristal oye bendito sea Dios por eso necesitamos estar con la palabra de Dios y no no olvidarnos lo que nosotros cantamos la palabra del Señor llegó a mi corazón llegó no a la mente llegó a mi corazón la palabra del Señor llegó a mi corazón mi vida transformó es decir tienes que tienes que quedar embarazado atención caballero que me está escuchando tienes que quedar embarazado de la palabra de Dios para que usted pueda vivir la plenitud y transmita alegría a sus seres queridos a las personas que están ahí al lado suyo y usted señora que tiene tanta angustia aquí está la oportunidad de leer y releer y apropiarse de la palabra para que la haga suya y haya un embarazo para dar a luz alegría gozo entusiasmo ánimo y deseo josé ali méndez como era que le decía cuando usted estaba niño cuando nosotros se va a la audición que le vaya bien cantados de la canción de don pedro vargas mire padre para despedirnos les cuento que los libros más vendidos en latinoamérica en la lista del top 10 de los libros más vendidos en latinoamérica siempre están en las posiciones en las seis primeras posiciones libros de autoayuda libros de autoayuda y nosotros tenemos la palabra de dios que es inspirada por el espíritu santo porque tenemos un padre dios que piensa un hijo que actúa y un espíritu santo que un hijo que habla y un espíritu santo que actúa tomemos la palabra de dios como la mejor herramienta está presentando la manera de pensar los dejo y todos ustedes por su sintonía y por permitirnos conectarnos cada mañana en este espacio de fiesta en el cielo nos vamos gracias padre por tu invitación bueno dios le bendiga hijo dios le bendiga un abrazo grande bueno hemos estado bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén a esta hora alí e isidra isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra transmitiendo manifestaciones de lo que el señor nos da a través de su palabra revelada de lo que el señor